Mi alma se ha encendido de amor al recibirte, oh Jesús Eucaristía Y mi corazón es tuyo ante el amor de tu pasión Pues nadie tiene mayor amor que aquel que entrega por sus amigos la vida Tú te diste en cuerpo y sangre en tu cena y tu pasión Oh sublime Eucaristía, memorial de la pasión A tus pies enamorado, adorando estoy Señor Con tu sangre me has comprado, con tu muerte me has salvado Yo te doy mi vida entera porque tuyo soy Señor Me enamoraste Señor con el amor de tu pan divino Me conquistaste Señor con la pasión en la cruz Mi alma se ha encendido de amor al recibirte Oh Jesús Eucaristía Y mi corazón es tuyo ante el amor de tu pasión Pues nadie tiene mayor amor que aquel que entrega por sus amigos la vida Tú te diste en cuerpo y sangre en tu cena y tu pasión Oh sublime Eucaristía, memorial de la pasión A tus pies enamorado, adorando estoy Señor Con tu sangre me has comprado, con tu muerte me has salvado Yo te doy mi vida entera porque tuyo soy Señor Yo te doy mi vida entera porque tuyo soy Señor Yo te doy mi vida contigo Thank goodness Yo te doy mi vida entera menyent tú Sobre laa entre sí Y yo te doy mi vida sentí Quite bend три simil Yo te doy mi vida sentí Gracias.